Claro, nos acercamos a pedir apoyo a la municipalidad, porque los chicos tenían tres semanas de entrenamiento y de ahí venía el día del examen final, que fue el 18. Estamos hablando de cualquier concurso, es un concurso nacional convocado por el Ministerio. Es un concurso cuyo nombre es ONEN, es por el Ministerio de Educación. Ellos fueron campeones de la UGEL, de la UGEL de Guaral, fueron campeones a nivel de toda la región. Son, solamente dos chicos campeonaron, uno de ellos fue Israel Castillo y el otro fue Rolando Rapray. Ellos son dos de los campeones, dos de los tres campeones de la región. Claro, los dos son de Guaral y uno es de Barranca. A nivel nacional, por ejemplo, Rapray ha logrado trascender fronteras y pasar a la sudamericana. Claro, el año pasado Rolando Rapray llegó al campeonato internacional, que fue en Argentina. Él ha logrado ya, el año pasado, ganó medalla de oro. Este año ha logrado medalla de plata Rolando Rapray y medalla de bronce Israel Castillo. ¿Usted conversó con algún funcionario de la municipalidad para poder explicarles y decirles la trascendencia del evento? Hablamos con el profesor Oscar Toledo, que también es gerente de la municipalidad de Guaral. Y nos dijo que iban a citar a una reunión, porque todo esto tenía que hacer una reunión todavía para poder, de esta manera que acuerden todos los regidores y nos iban a dar un apoyo. No le di un monto, no le dije que sea que era una colaboración nada más, porque no le pedí una cantidad. No le detallé ahí, una colaboración nada más, le pedí al consejo. ¿Me parece que el profesor Toledo ha sido profesor de uno de los dos chicos? De los dos, porque él ha sido profesor del 2042, los dos chicos son del 2042, han sido becados incluso. ¿Y siendo sus alumnos no lo ha apoyado? Los conoce a los dos chicos, o sea, a los dos chicos. Y él también ha sido profesor de matemáticas en el colegio 2042. Y pensamos que ya de esa manera, que como habíamos conversado con él, nos iban a dar todo el apoyo, pero fue denegado. Ahí ya está el documento donde niegan, ¿no? El consejo que no tiene dinero, que de repente... ¿Estás hablando de una Olimpiada Nacional, o estamos hablando de una Olimpiada Regional y Local? ¿Una Olimpiada con 20 soles, 100 soles? Claro, yo dije que me darán 100 soles, ¿no? Son dos chicos, ¿no? Aunque sea nos dan algo. Es una Olimpiada que es como un concurso de... es como un deporte, ¿no? Que tienes que practicar, tienes que prepararte. Si no te preparas, no vas a lograr. ¿Cuáles son otros casos en estas Olimpiadas que otras municipalidades sí apoyaron a los participantes? Han habido otras municipalidades que han apoyado a los chicos. Ahí en Lima nos hemos encontrado con otros chicos que han venido de diferentes partes de Perú, porque todo es a nivel nacional, y sí les han dado todo el apoyo. Les han dado sus viáticos, les han dado un buen lugar donde vivir, donde dormir, no como nosotros, que no tenemos ni donde dormir, no donde quedarnos. Entonces, por ese lado, ¿no? Pedimos que para más adelante no se vuelva a repetir eso.